¿Qué tal amigos de Urbana Radio? Yo soy Adriana Favela y esto es Urbana Radio Informa. El financiero. Se queda gobierno sin remanente de Banxico en 2021. Analistas señalan. Ya era esperado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante fortaleza del peso. 2020 sería igual. El economista. Ingresos crecen 2.2% en el primer trimestre. Pese a caídas en el Impuesto Especial de Producción y Servicio e IVA. Alcanzan 1.71 billones de pesos en enero-marzo. Reforma. Olvidan apoyos a casas del 19 de septiembre. Dejan el 70% de viviendas con daños. La jornada. Podría alcanzar 10 mil millones el fraude de Segalmex. Ignacio Ovalle, exdirector del organismo, compareció. Declara a la Fiscalía General de la República. El universal. ¿Por qué matan a mujeres en México? Impunidad. Una cultura machista que normaliza la violencia contra ellas e intereses políticos están entre las causas del feminicidio en el país, dicen expertas. Milenio. Abot selló la frontera para extorsionar a gobernadores, declara Ebrard. Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila no tuvieron alternativa. Pero no se permitirá que el tejano haga lo mismo con México, advierte el canciller. Excelsior. Estados omisos ante la violencia contra mujeres. Piden medidas urgentes. Nos escuchamos mañana aquí, en Urbana Radio. La radio de todos.